A mi no me opacas caca, tu no eres la crema y nata, no gastas, vacas, tu música suena barata, baja para acá rata, tu no eres la crema y nata, patas, flacas, te tracen lo que te falta, a mi no me opacas caca, tu no eres la crema y nata, no gastas, vacas, tu música suena barata, baja para acá rata, tu no eres la crema y nata, patas, flacas, te tracen lo que te falta, que eres el más duro, chamaco y maduro, gritando y saltando canguro, si te calentonato, pareces macaco, despégate un rato del churro a mi no me opacas caca